Hola a todos, en este vídeo quería presentaros esta navaja, bueno esta navaja no, en concreto este tipo de navajas. Parece una navaja al uso, pero si hacemos la apertura podemos comprobar que tiene ciertos rasgos que no tienen las navajas al uso. Lo primero que podemos ver es que no tiene punta, tampoco tiene filo, el filo es todo en forma de sierra y su forma es curva. ¿Por qué todo esto? Porque esto se utiliza, es una navaja de rescate y todo esto se utiliza, está ideado para rasgar la ropa de la persona que en principio está herida. Entonces para, imaginaros que tengo manga larga o aquí en la manga, para romper una camiseta, si tuviera filo y fuese recta al introducirlo para rasgar toda la ropa, pues podríamos herir directamente a la persona. De esta forma hacemos así, introducimos por debajo de la ropa y ya al tirar se va rasgando fácilmente todo. Por eso también tiene esta forma curva. Esto es bastante, tiene un filo muy cortante, una sierra muy cortante, que lo que va haciendo es rasgar toda la ropa. Puede ser de abajo a arriba o igualmente de abajo a arriba, igualmente los pantalones y va rompiendo todo. ¿Para qué? Para dejar al descubierto el cuerpo, la piel, para ver el tipo de heridas que tiene y ya efectuar unos primeros auxilios. Luego, la parte trasera, la parte trasera tiene otros dos accesorios. Tiene este primer accesorio que si veis es una punta, una punta en forma de diamante, que lo que vale es para fracturar cristales. Ya os dije, o esto también lo vimos cuando vimos el Rescue Me. Tenéis el vídeo puesto para ver en qué situación o en qué sitio del cristal es preferible golpear para fracturar. Acordaros a golpear, agarramos y el dedo por encima. ¿Vale? Agarramos y rompemos. Y luego tiene este otro, esta otra ranura, que esto es para cortar cinturones de seguridad. Vamos a rescatar a alguien que está pillado con su cinturón de seguridad y está atascado, no sale. O tú mismo estás atascado con el cinturón de seguridad y te es imposible salir. Con esto se coge, se pasa, se mete el cinturón. Por aquí, lo que tiene aquí es una cuchilla muy fina y lo que va haciendo es cortando como papel el cinturón. Y ya quedas liberado. Así que acordaros, esto se conoce como navaja de rescate, que lleva como todo el pack en uno. Yo personalmente prefiero, en vez de utilizar esto, llevar unas tijeras sanitarias potentes y esto en otro accesorio. Llevarlo por separado, pero que sepáis que existe esta opción muy útil para llevar al monte, llevar en el coche, llevar en vuestro botiquín, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado este vídeo y que sepáis que existen las navajas de rescate. Soy José de Pedro y me despido desde el Bunker.